de Villa María en esta mañana de jueves en vivo por la pantalla líder del interior, Canal 20 de Villa María. Vamos a tomar contacto directo con nuestro periodista y compañero Martín Alanis porque hay actividad en Plaza Centenario. Martín, te damos la bienvenida, buen día. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola a todos los televidentes. Estamos aquí en Plaza Centenario en esta jornada de jueves soleada luego de la lluvia de los últimos días. Una jornada realmente increíble. Estamos junto a los trabajadores del hogar de día Encuentro dependiente de la Municipalidad de Villa María porque están realizando una actividad aquí en el corazón de la ciudad en Plaza Centenario en General Paz y Calle Buenos Aires. Vamos a saludar a Lucía, también a Valeria que van a dialogar con nosotros. Lucía, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por venir, por visibilizar esta actividad que estamos llevando a cabo hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. Estamos con todo el equipo interdisciplinario del Hospital de Día Encuentro y también con los usuarios que participan de lunes a viernes en los talleres. Y estamos mostrando nuestras producciones y visibilizando un poquito de qué se trata esto de la salud mental y los padecimientos que la falta de salud mental conlleva. Bueno, vemos que está todo el equipo trabajando, inclusive algunos pacientes también, mostrando lo que hacen durante el año, ¿no? Sí, exactamente. La idea es justamente haber traído un poco la feria, que son las producciones que los usuarios realizan en su taller de arte y pintura, que en particular quien da el taller es un usuario también que se ha especializado en lo que es pintura y arte. Entonces ella viene y comparte con sus compañeros esos conocimientos. Además también vamos a tener en un rato lo que es la radio abierta, donde vamos a compartir producciones que ellos realizaron en el taller de literatura, que da en particular Florencia, que es trabajadora social. Y bueno, la idea fue justamente hacer esta radio abierta para mostrar un poco las producciones de ellos y visibilizar el hospital de día y la importancia de la salud mental, justo hoy, 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Exactamente. Bueno, le contamos a toda la gente que estamos en Plaza Centenario, el hogar trabaja al ladito, ¿no? De la asistencia pública desde hace muchos años, lo hacen realmente muy bien, con mucho esfuerzo. Y bueno, han salido de la calle a mostrar un poco lo que hacen. Salir a la calle siempre es un desafío, ¿no? De contar a la sociedad lo que hacen puertas adentro, ¿no? Contar a la sociedad que ellos le cuenten en primera persona lo que hacemos en el hospital de día, qué es la salud mental para ellos. La radio abierta del día de hoy está enfocada justamente en que ellos contesten la consigna, los invitamos a que contesten la consigna de qué es la salud mental para ellos, para que la gente, bueno, tome dimensión de los padecimientos subjetivos del orden de la psicosis en la salud mental. ¿Cómo es el día a día del hogar? El día a día del hogar, bueno, los usuarios asisten de lunes a viernes, llegan a la mañana temprano, se desayunan, se brinda un desayuno, y por día tenemos dos talleres. Los talleres, la oferta es diversa, tenemos, bueno, yoga, que también hoy vamos a mostrar una clase, estimulación cognitiva, computación, que hacemos articulación con la gente de la tecnoteca, tenemos radio, tenemos un taller, bueno, de canciones, de literatura, de arte y pintura, y son dos talleres por día, y ellos almuerzan en el espacio, y después se van a sus casas, o sea, el taller de día ofrece actividad de más o menos las 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 14 horas. Bien, ¿cuántas personas transcurren diariamente el lugar? Y diariamente son más o menos entre 15, 18 personas, pero tenemos más de 30 usuarios dentro del hospital de día. Bien, les invito a las dos, si les parece, a recorrer un poco la feria, ¿no? A que nos cuenten ustedes qué productos la gente puede encontrar, puede visitar, y creo que pueden comprar también, ¿no? Además, ¿no? Sí, sí, la idea es mostrar y, bueno, también vender, eso está bueno también porque nosotros a partir de la venta lo que se recauda un poco para cada uno de los usuarios y, además, para seguir comprando insumos y poder hacer más producciones. Bueno, a ver, ven y Juli, enfoca un poquito las producciones, a ver, contanos un poco. Primero acá lo que tenemos es, nosotros en uno de los talleres hicimos un fanzim donde hay distintos escritos y producciones de los usuarios, eso es como para que vean un poquito el día a día de ellos. Después tenemos cuadros pintados con acrílico, estos que son realizados en una técnica a través de clavos, macetas que también son pintadas por ellos y están plantaditas por ellos. Tenemos pinos navideños. Me encantan los pinos navideños, ya estamos en Navidad, ¿ya, no? Dentro de poquito yo llevo la Navidad, así que nos vamos preparando, el hospital de día está siempre prevenido. Cambiar un poquito más para aquí, a ver, mostrar un poquito más para acá, Juli. Sí, mirá, algunos bonsai, ¿no? Exactamente. Tenemos además, bueno, es clip, portas saumerios, bolsas para el súper, para las compras, abanicos, jabones, saumerios, y no se vale si me faltó de nombrar algo. Los abanicos, jaboncitos, que también estamos con la producción, los portas saumerios, y estos que es del orden de la librería. Bueno, la verdad que... Ay, perdón, también tenemos la huevera, que tenemos ahí la típica... Mirá qué buena, mirá qué buena, mirá para nosotros los hinchas de River, todo lo que sea parecido a la gallina, nos encanta. Exacto. Mirá, mirá qué bueno que está esto, mirá, mirá, Juli. Increíble. Mirá vos, 12, ¿no? Imagino, para la docena. Bueno, la verdad que está buenísimo, la gente puede acercarse. ¿A qué hora van a estar aquí en el plazo? Hasta las 12 y media, más o menos. Hasta las 12 y media. Muy bien, giramos un poquito para el contraluz. Hasta las 12 y media la gente puede acercarse aquí a Plaza Centenario para poder observar toda la producción de los chicos del Hogar de Día Encuentro de la Municipalidad de Villa María. Bueno, a las profesionales les agradecemos por este rato y felicitaciones por todo el trabajo que hacen durante el año. Bueno, no, la verdad que muchas gracias y muchas gracias también por venir y visibilizar el espacio y ayudarnos justamente a visibilizar la importancia de la salud mental y del Hospital de Día Encuentro. Bueno, Lucia, muchas gracias. Valeria, muchas gracias. Leo, volvemos al piso, continuamos aquí en modo directo en la pantalla de Canal B. Muchas gracias, Martín. Esta feria en Plaza Centenario con producciones propias. Un abrazo grande a toda la gente del Hogar de Díaz también. Un fuerte abrazo, nos encanta. Gran cobertura desde Plaza Centenario a esta hora. Está sucediendo ahora.